Y prosigue la investigación para dilucidar el brutal asesinato de Juan Antonio López. Esta vez se procedió a allanar la vivienda del hombre que habría actuado en complicidad con la mujer conocida como la viuda negra. Todo esto para el cobro del seguro de vida del mecánico asesinado. El día de hoy se allanó la vivienda del presunto cómplice de la mujer conocida como la viuda negra, Carlos Ramón Ferreira. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal María José Pérez en la vivienda del mecánico ubicada en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Lambaré. En el operativo se buscaron pruebas que ayuden en la investigación de modo a esclarecer el asesinato del también mecánico Juan Antonio López. Fueron incautados memorias de teléfonos, tijeras quirúrgicas, varios medicamentos, una remera que ya se encontraba entre los desechos y una pala que tenía manchas que podrían ser de sangre. En la vivienda también encontraron dos chips y se comprobó que estas líneas tuvieron varios cruces de llamadas con Gladys Garay. Bueno, la idea es uno saber si, porque él activó varias líneas, tiene a su nombre que utilizó para comunicarse con Andrea. Por eso nosotros supimos que él vive acá a través del cruce de llamadas, tenemos esas líneas. Lo que queríamos saber es si la fecha de activación, en dónde activó esa línea y si llegamos a eso para obtener la afirmación, si se fue o no con ella en el lugar. Para activar, ¿por qué? Porque la línea que se utilizó para cometer el hecho, los dos están a nombre de Carlos Ramón. Ferreira habría estado involucrado con Gladys Andrea Garay en el brutal asesinato del hombre para acceder al pago por el seguro de vida. Con los elementos incautados en este allanamiento, aumentan las sospechas que pesan sobre ellos.